Casa bonita con piscina, 220 mil dólares, carpeta, piscina, un cuarto de acre, cerradita. ¿Dónde viene esta casa? Ah, esta casa es home pay. 226 mil dólares, están pidiendo por esta casa, baño de la piscina, garaje, primer cuarto, segundo cuarto. Esta casa es de home pay, es del gobierno, es una casa del gobierno, hay que hacer unas cosas especiales para hacer la oferta, yo le hago la oferta. Este es el baño principal, ya lo vio, la pieza principal, está bonito, miren, el baño está grande. Los es grande, baño grande, todo separado. La piscina. Esta casa tiene cuatro cuartos, porque tres más este den son cuatro cuartos, miren el den. O sea, tiene tres cuartos más un den. Muy bonita la casa. Este es el baño principal. Seguimos. mira que tiene como un escritorio y miremos el garaje falta la nevera este es el garaje este es el garaje, no tiene, pero este es el garaje está descolectado el correo eléctrico, mira el garaje está descolectado el motor pero tiene motor para abrirlo y cerrarlo y que te quiere está muy bonita la casa y están pidiendo barato, 126 esta casa como es del gobierno hay que ofrecer un poquito más esta casa tenemos que ofrecer más y tenemos que mirar que no sea primer comprador ellos exigen los primeros 30 días que sea primer comprador tiene cierre para la piscina es un cierre para cerrar la piscina para que los niños esos huequitos que hay, mire cierran la piscina para que los niños no puedan entrar para que los niños chiquiticos no puedan entrar